A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Muy bien, muy buenas tardes. Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11-330 César Pérez Cidurán, 21-456, productor independiente, controles y musicalización, la señorita Sara Varela. Y me acompaña la licenciada, su servidora Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor primeramente por esta hora. En esta hora, en esta hora de bendición, en esta hora en que se derrama la preciosísima sangre sobre cada uno de nosotros. En esta hora en que el Señor nos permite colocarnos bajo su presencia, humilde y sencilla, para decirle, Señor, aquí estamos. En esta hora de la misericordia, para que nos ilumines, nos ayudes, nos envíe el Espíritu Santo y que la sangre preciosa cubra a toda nuestra familia, y a todas las familias que escuchan Radio Natividad, a todos los que están en esta hora realizando la coronilla de la Divina Misericordia por cada una de nuestras intenciones. Por usted, papá, joven, mamá, quien está allí, coloque en su corazón esas intenciones. Y nos pueden llamar al 04, nos pueden enviar un mensaje de texto al 0424-704-1430. Y también para que se una con nosotros al 0276-343-1662. Nos pueden llamar para que hagamos la coronilla en vivo. 0276-343-1662. Son las tres de la tarde, es la gran hora de amor, son las tres de la tarde, mi divino Redentor. De los cielos desciende tu perdón y tu gloria, son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. Oh Jesús, yo te amo, te contemplo en la cruz, de tu corazón brota, tu infinidad. Son las tres de la tarde, es la gran hora de amor, son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En ti confío, en ti confío, en ti confío, en ti confío, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En casa, acompáñanos también, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Usted, por favor, quien está en línea, acompáñanos con el credo. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padre, padeció bajo el poder de Poncho y Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. En la comunión, en la resurrección de la carne, en la vida eterna, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos, santos, santos. Con quien tenemos el inmenso honor en la primera decena de la coronilla, con... María Bracamonte. María Bracamonte. Barrio Guzmán. Bracamonte. María Bracamonte. Del barrio Guzmán. Gracias, mi niña, Marita. Bueno, una bendición muy especial al barrio Guzmán, a ese sector de donde nos llaman. Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía en esta coronilla de la Divina Misericordia. Amén. Que Dios en su Divina Misericordia bendiga a todas las comunidades que me rodean, muy especialmente las almas que en ellas habitan, que les dé la gracia y la bendición que cada una de ellas necesita en estos momentos, a los niños, a los ancianos, a las personas y las familias más necesitadas de su misericordia a nivel del mundo. En estos momentos, que no les falte lo necesario. Amén. Amén. Con su permiso, Marita, también colocamos acá las intenciones en esta coronilla de la Divina Misericordia de nuestro hermano Carlos Varela en La Grita. Jalculatoria, la cantas conmigo, por favor. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco la sangre, el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Inicia usted por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. O sangre y agua que brotaste desde el sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia. misericordia. Jesús, yo confío en ti. Amén. Gracias, Marieta. Gracias, Marieta. Bragamonte, bendiciones. Que Dios me lo siga bendiciendo, aumentando la fe en Venezuela y el mundo entero, en las almas que están olvidadas, aquellas que sin culpa, porque Dios dice en la palabra, hijo, no culpes a tu hermano, porque no juzgues a tu hermano, porque juzgar es mío. Amén. Muchos han sido enseñados, pero que esta gracia llegue a todos estos corazones. Amén. Amén. Gracias, Marieta. Gracias, gracias. Muy bien. Segunda. Segunda decena de la coronilla. Ya nos pueden llamar al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros a esta gran pecaria. Oramos por cada una de las intenciones de quienes nos escuchan y quienes están allí en el silencio. La señora Gladys Escalante, la señora Minta, todas aquellas señoras que están ahí en oración, papá, mamá, joven, niño, que están ahí en oración en el silencio. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el inmenso honor de interactuar? Buenas tardes. Buenas tardes. Aide Medina desde San Juan de Colón. Aide, ¿cómo está? Bien, alabado sea el señor. Aide Medina también, que lo llengan, que es esta gran emisora. Gracias por estar en esta hora, en la hora de la coronilla. Dios les bendiga en la medida en que vamos colocando esas intenciones, en la medida en que vamos haciendo oración. Cantemos la ejaculatoria, ¿la sabes? Sí. En do mayor. Padre eterno. Padre eterno. Yo te ofrezco. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén. 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 Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, amén. Muy bien, Maribelcita, muchísimas gracias. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros y para el mundo entero, en ti confío. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Maribelcita. Bendiciones para usted, para su entorno. Y continúe allí en oración, allí en el silencio. Amén. Amén. En esta cuarta coronilla de escena de la divina misericordia, queremos entregarte, Señor, todas las necesidades que hay en cada uno de los hogares de quienes nos escucha, Señor. Queremos entregarte las oraciones y plegarias, intenciones de quienes nos piden oración, Señor. Y quienes están allí, Señor Jesús, y aquellas familias quienes están matrimonios, que se están perdiendo por las hechanzas del enemigo, Señor. Queremos entregar, Señor, entregarles cada uno de esos hogares, esos matrimonios, Señor, que están bendecidos por ti, Señor, y se están perdiendo, Señor Jesús. Por la unión de cada uno de ellos, Señor Jesús. Por los niños abandonados, por los ancianos, por aquellos ancianos que están solos, Señor, para que tú le provees de todo, Señor, de asistencia, Señor Jesús. De que no se sientan solos, sino que están la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo ahí acompañándoles, Señor. Padre bueno, Padre santo, por cada una de las intenciones de quienes nos llaman. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el honor, por favor? Amparo Durán, de Toiquito, Parte Alta, La Vaquera. Amparo Durán. Amparo Durán, ¿sí? Ajá. Sí. Ah, Toiquito. Bueno, estás enviando una bendición muy especial al sector de Toiquito. Toiquito. Eso es cerca de Palminas, ¿no, profe? Sí, enviamos a Boquecanegis. Boquecanegis. Muy bien, Amparito. ¿Preparado para la calculatoria? Sí. A medida que vayamos interpretando, quien canta, orará dos veces, lo dijo Cristian Gil, San Agustín. San Agustín. San Agustín. Queremos saludar a Cristian Gil, saludándolo. Y San Agustín lo dijo. Quien ora, quien canta, quien canta, reza dos veces. Gracias, Cristian. ¿Preparado, Amparito? Sí. Muy bien. En expiación. Por favor, por favor, por favor. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, Dios. Dona, ruta, pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, Dios. Dona, ruta, pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Amén. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amparito, muchísimas gracias. Oh sangre y agua, Amparito. Oh sangre y agua que dotaron del sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. En vos confío. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, señor Amparo. Dios les bendiga. De nada, que Dios me los cuide. Amén, Amparito. Gracias. Bendiciones para usted. Para su entorno. Para su familia. Bendiciones. 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 Bueno, continuamos. 3, 4, 3, 16, 16, 16. Para que se unan con nosotros a esta coronilla, a la quinta decena de la divina misericordia. ¿No tenemos mensajería, Evita? Por favor. No, colocamos aquí a todos los cumpleaños, a todos quienes estuvieron con nosotros en el rosario, todas esas intenciones. Y buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. ¿Cómo está? Amén, amén. A ustedes también. ¿Quién tenemos el honor? Con Leonor de aquí, de Palmarra, mi dueño de Santa Ana. Honor para Leonor. Leonor, ¿qué? Por acá la tengo, mi niña. Leonor de Bustamante, ¿sí? Sí, de Santa Ana. Gracias, señora Leonor. Dios les bendiga. Gracias por estar en esta hora con nosotros. Y bueno, vas colocando allí las intenciones. Su apellido es Bustamante, ¿sí? Bustamante, sí. Sí. Aló, camó, de honor. Ajá. Sí. ¿Preparada para la ejaculatoria? Quinta escena. Claro que sí. Gracias, mi niña. Padre eterno. Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo, nuestro niño. Y los del mundo entero pecados, y los pecados del mundo entero. Se nos va un poquito la señal. Usted, por favor. Por su dolorosa pasión. Vamos. ¿Se nos fue? Leonor, ¿se va la señal? Sí, se nos va un poquito la señal. Leonor, ¿nos escuchas? ¿Usted, por favor? Bien. Por su... Oh, Jesús, por tu dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su... ¿Tenemos problemas con la señal? Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 En misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Dios le bendiga, Señora Leonor. Gracias. Bendiciones. Continúe allí en oración de intercesión. Conocí una vez un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada. Pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón. Que quería que lo ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, la roca de su amor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada. Pero con tu amor, con tu ardor, te podemos ayudar. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros Jesús yo confío en ti Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros Jesús yo confío en ti Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros Jesús yo confío en ti Misericordia, concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón De mi delito límpiame Señor Con el rocío de hisopo Mis culpas tú podrás lavar Si tú me quitas el pecado Blanco cual la nieve quedaré Misericordia, concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón De mi delito límpiame Señor Los sacrificios que te ofrezco Tú no lo puedes aceptar Por eso yo en el futuro Por eso yo en el futuro Mi corazón te inmolaré Misericordia, concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión Todo corazón te pido el perdón De mi delito límpiame Señor Mi corazón Señor renueva Pues solo tú la salvación Y cuando sea rescatado Y cuando sea rescatado Yo a los demás ayudaré Misericordia, concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón De mi delito límpiame Señor El amor de Dios es la flor Y la misericordia es el fruto Que el alma que dude Lea estas consideraciones Sobre la divina misericordia Y se haga confiada Misericordia divina Que brota del seno del Padre En ti confío Misericordia divina Supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina Misterio incomprensible En ti confío Misericordia divina Fuente que brota Del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina Insondable para todo Entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia divina De donde brota Toda vida y felicidad En ti confío Misericordia divina Más sublime que los cielos En ti confío Misericordia divina Fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina Que abarca todo el universo En ti confío Misericordia divina Que baja al mundo En la persona del verbo encarnado En ti confío Misericordia divina Que emanó de la herida abierta Del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina Encerrada en el corazón de Jesús En ti confío Y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia divina Que nos acompaña En ti confío Misericordia divina En la conversión de los pecadores En ti confío Misericordia divina Que infunde esperanza Misericordia divina Que es el amor Misericordia divina Amén Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo Mis culpas Con la fe puesta En tu amor Que tú me das Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser, hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Acudo a tu misericordia, Dios compasivo, ya que solo tú eres bondad. Aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en tu misericordia, porque eres el Dios de la misericordia. Y desde tiempo inmemorial nunca se ha oído, ni el cielo ni la tierra, recuerdan que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Oh Dios de piedad, solo tú puedes justificarme y jamás me rechazarás. Cuando yo, arrepentida, me acerque a tu corazón misericordioso, del cual nadie ha sido rechazado jamás, aunque haya sido el pecador más grande, porque tu Hijo me aseguró. Antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada, que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada. Jesús, amigo del corazón solitario, tú eres mi puerto, tú eres mi paz, tú eres mi única salvación, tú eres la serenidad de los momentos de lucha y en el mar de dudas. Tú eres el arroyo brillante que ilumina el sendero de mi vida, tú eres todo para el alma solitaria. Tú comprendes al alma aunque ella permanezca callada, tú conoces nuestras debilidades y como un buen médico consuelas y curas, ahorrándonos sufrimientos como un buen experto. Oh Jesús, Dios eterno, te doy gracias por tus innumerables gracias y bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti. Oh Dios, que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un himno de adoración a tu divina misericordia. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestra por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de mal esté ofendido y tus justos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera. Pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nosotros estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No olvidemos, tres de la tarde, con la niña, la Divina Misericordia. Y los jueves, la hora de Kexemani, de once de la noche a tres de la mañana. Que presento por todos ustedes, César Pérveci, Durán, controles y musicalización. Cristian Gil, me acompañó la licenciada. Su servidora, Eva Cuberos. Ya viene, no se parten de Radio Natividad. Ya viene Descalzos al Aire con nuestra hermanita Isaura. Isaura. Y viene con nuestros sacerdotes. Sacerdotes de las Carmelitas. De las Carmelitas. Dios le bendiga. Gracias. Bien, no se retiren, porque ya viene más unión con Jesús a través del programa Descalzos al Aire. Muchísimas gracias por la atención. No se parten, la mejor emisora del mundo es Radio Natividad. La emisora católica del Tachirá. Porque es la radio de Dios. Buenas tardes, no se parten. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor, brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.